Cómo duele decirte adiós Hoy tu vida se acabó Y nadie entiende qué pasó Otras te llamas que brillarán Y en el cielo sé que tú estarás Y desde allá nos cuidarás Adiós amigo del alma Cómo duele que tú no estés Cómo duele no volverte a ver Adiós amigo del alma Prometo que Que nunca me olvidaré de usted Cuando me enteré esa noticia La verdad me sorprendía No sabía ni entendía lo que en realidad pasaba No podía creer A mí lo que me decían Cuando me decían que quien te quitó la vida Tú me decías que yo llegaría lejos Y por tu memoria muro que jamás me rendiré Espero que donde te encuentres mejor Y que le pidas a Dios que nos regales resignación Cómo entender que ya no estás Cómo estarás tu mamá y tu papá Al saber que ya no regresarás Pero en nuestras memorias vivirás, bebé No se muere quien se va Solo se muere quien se olvida Y tenlo por seguro que en mi mente vivirá Vivirá, 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 vivirá Yo no te olvidaré Prometo que Adiós amigo del alma Cómo duele que tú no estés Cómo duele no volverte a ver Adiós amigo del alma Prometo que Prometo que Que nunca me olvidaré de usted Y ahora no podemos verte sonreír ¿Por qué no estás aquí? Esa persona chistosa que de todo se reía Mira como en un segundo se te fue la vida Se te fue la vida Se te fue Lamentablemente Hoy no estás aquí por culpa de la intolerancia Pero aún sigues viviendo En cada rincón de nuestros corazones Esta canción es para ti Y extrañaremos de si te bebé De parte de Eifer The King Y nosotros los poñabé